Los ovnis y sus extraños ocupantes. En este podcast van a escuchar la voz de un piloto que comandaba un avión de guerra Sukhoi-22 que le disparó 64 veces a un objeto volador no identificado, cuya existencia ha sido confirmada por la NASA y el ejército de los Estados Unidos. Un encuentro alucinante que nos va a poner a todos los pelos de punta. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba cruz escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para estudiar los fenómenos ovni alrededor del mundo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y para hablar de este caso que es sorprendente, tenemos nuevamente a alguien que ustedes todo el tiempo están pidiendo que participe en los audios de Cruz Escribiente. Estamos hablando de la investigadora Tania Velásquez Roldán. Hola Esteban, muy bien, muchas gracias por la invitación y también un saludo a todos los que nos escuchan en el podcast. Bueno, hoy es un día especial porque vamos a tratar un caso que es catalogado como uno de los más impresionantes en la historia de la aviación mundial. Y sucedió nada más y nada menos que al sur de Perú. Cerca de una ciudad muy importante de ese país que se llama Arequipa, el gobierno peruano construyó una base militar con pistas larguísimas para aviones de guerra y compró a finales de los años 70 una serie de aviones de última tecnología en ese momento a la antigua Unión Soviética, que son aviones Sukhoi 22. ¿Por qué los había comprado y por qué los tenía allí? Pues los tenía allí porque desde hace mucho tiempo Perú tiene tensiones diplomáticas, militares con Chile. Pues bien, esa base aérea estaba allí y algo extraño pasó en 1980. Bueno, este caso es sorprendente y todo comenzó a las 7 de la mañana del 10 de abril de 1980. Los soldados comenzaban turno, estaba el teniente Óscar Santa María hablando con sus amigos, compartiendo y resulta que en el cielo apareció un objeto parecido a un globo. Escuchemos lo que sucedió en las primeras horas de esa mañana de la voz del mismísimo Óscar Santa María, piloto retirado de la Fuerza Aérea de Perú, que en ese momento no sabía que se enfrentaría a lo imposible. La circunstancia del día era un viernes laboral normal y yo como piloto de alerta ya desde las 4 de la mañana estaba en el escalón aéreo con mi avión listo para operar y a las 7 y cuarto de la mañana, que es la hora en que el personal forma para iniciar labores, para pasar lista, alguien visualizó que al final del campo de aterrizaje a baja altura y un acercamiento muy lento venía en dirección hacia las instalaciones de la base. reportó al jefe de la unidad, el jefe de la unidad observó y de lejos parecía un globo aerostático que lleva pasajeros, llamaron a la torre de control, no tenían información de ningún plan de vuelo, los radares no lo captaban, entonces trató de comunicarse por todas las frecuencias que uno debe mantener libres en esa zona y no había respuesta. que dijeron, es una nave no identificada, viene hacia nosotros, podría ser inteligencia hacia lo que tenemos, que es un material totalmente secreto, y luego llegó el orden al escuadrón, de parte del comando de la unidad, que sale un avión Sukhoi y derribe ese globo. Salí hacia la plataforma de aviones, miramos el globo, le digo, a baja altura, ¿para qué gastar un avión si por ahí tenemos los sistemas de defensa de cañones, actúen? Tomé el avión, despegué, con toda comodidad, me punté, tomé puntería, y ya cuando estuve en el rango de disparo, era a veces disparo libre y sin problemas, contra un globo, apreté gatillo y hasta lo que me duró la distancia de disparo, y al final fueron 64 buses de 30 milímetros los que salieron del avión, que al salir se entrelazan entre ellos y crean lo que dicen una pared de fuego. Uno de estos fue destruir un automóvil, cuando lanza 64 podrían destruir edificios, y con este globo, que de hecho le ha impactado, no pasó nada. Bueno, acabamos de escuchar, a Oscar Santamaría, quien pilotaba un Sukhoi 22, y le dispara a este objeto que creen que es un globo, y no pasa nada. Tania, esos proyectiles, que son proyectiles de alta tecnología en ese momento, parecen atravesar el espacio y el tiempo, parece que se desmaterializan, parece que simplemente desaparecen, no impactan sobre el objeto, y nadie sabe a dónde se van, como si se fueran a otra dimensión. ¿Qué cree usted que pasó, de acuerdo a lo que nos dice el piloto Oscar Santamaría, y qué cree que sucedió cuando le dispararon, no uno, como ya he dicho, 64 obuses, pequeños misiles, a este ovni? Es muy extraño, porque los obuses tienen una tecnología, o en ese momento que tenían un núcleo explosivo, y era muy ligero. Oscar dice que él no podía disparar muy lejos, porque las balas se iban al piso, o si disparaba muy cerca, si algo explotado le perjudicaba la visión. Cuando él dispara, no se logran ver, como si hubieran sido absorbidas por el globo, como decía él. Bueno, y después de esto, Oscar Santamaría, después de que salió en su avión, se encontró, interceptó a esto que pensaban que era un globo, como dice Tania, un globo de espía, le dispara, las balas lo atraviesan, no le hacen nada, sigue persiguiendo a este objeto que empieza a huir. Escuchemos el testimonio del piloto. Y el objeto comenzó a acelerar en alejamiento. Entonces mi primera idea fue, uy, le echo un hueco a este globo, y por el efecto del aire se está alejando. Algo, algo, tiene que haberle hecho un hueco, y se está alejando por el aire ese globo. Entonces comenzó a perseguirlo, pero no podía alcanzarlo. O sea, mantenía más o menos 950 kilómetros por hora, y no podía alcanzarlo. Entonces le digo, ¿y dónde va? Y en ascenso, en ascenso, en ascenso. Y ya estamos alejándonos hacia el norte, hacia Camaná. Lógicamente a la Torre de Control comenzó a reportar, ¿no? He disparado, el objeto no se ha destruido, estoy en persecución, tanta distancia, tanta altura, sigue, no puedo acercarme. Y narrando lo que hacíamos, y desde la base de la joya, hemos llegado a 84 kilómetros de distancia a Camaná. Y no es exacto, 84 kilómetros de distancia. De lo que estaba a 600 metros, habíamos ascendido hasta 11.000 metros. Y en persecución, que no podía alcanzarlo, y a esa altura, el objeto se detuvo en seco. Entonces yo que venía persiguiendo, tenía que esquivarlo, dije, uy, se quedó, ahora es mío. Bueno, aquí Oscar Santamaría nos ha contado, cómo lo persigue, cómo asciende, y cómo el objeto, que aparentemente es un globo, se mueve vertical, horizontalmente, como si fuese una nave. Estamos hablando de que se mueve de forma antinatural, ¿no? Y también me recuerda mucho al caso que ya tratamos en el podcast de Eduardo Russi, porque también el OVNI, el objeto volador no identificado, que estuvo en el aeropuerto El Dorado, se movía a esa misma velocidad, y era igual de brillante. Nos enfrentamos entonces a tipologías similares, nos enfrentamos entonces a formas, siluetas, que son muy parecidas. Escuchemos entonces al piloto Oscar Santamaría, piloto de la Fuerza Aérea de Perú, contando qué sucede después. Le dispara a este objeto, las balas parecen atravesarlo, se pierden en el espacio y el tiempo, luego lo persigue, y luego, escuchen muy bien lo que sucede. Y ahora sí, venía con potencia, desde abajo hacia arriba, entonces inicié mi ascenso, a los 400 metros que lo había dejado, lo he sobrepasado, 15, 16, aquí ya podría iniciar mi descenso, y cuando estaba en esos cálculos para iniciar mi descenso, el objeto que estaba parado, subió y se emparejó conmigo. Uy, yo que tenía que atacarse abajo, donde está mi costado. Entonces, de todas maneras, quería apuntarle, y el punto de puntería, que debe estar en el centro del objeto, y ahí va a ir lo que es la bala, el abuso, el cañón, todo, me quedaba debajo del objeto. Entonces tenía que buscar altura para que ese punto esté al centro del objeto y disparar. Y así en ese ascenso, y tratar de apuntar, nos hemos ido hasta 19.200 metros, o sea, 63.000 pies de altura, la tropófera empieza a los 60.000, entonces ya estamos con 3.000 pies encima. Y en esas alturas igual, me quedaba abajo el punto de puntería. Ya en total, desde que empecé el ataque, hasta que el momento que estábamos, habían transcurrido 22 minutos, que me tendría la luz de indicador de bajo nivel de combustible, suficiente para empezar a aterrizar. Y dije, uy, sin combustible, pero como estábamos en alturas, yo sé que planeando podía llegar. Entonces dije, uy, ya no tengo cómo atacar y tampoco cómo escapar. Entonces, como ya no tengo cómo atacar, cancelo mi ataque y ahí de lo que yo mantenía la distancia para poder hacer la puntería normal, me acerqué. Entonces, era grande, era un edificio de 10 por 10. Y fallar ante disparar ante un edificio, cuando nosotros nos entrenamos a disparar a blanco de 3 por 3, como si fuera un automóvil, y aquí al acercarme y ya verlo de cerca, la base ancha y metal, pero no había nada externo, no había antenas, ventanas, cúpulas, motores, toberas. Bueno, Tania, aquí nos ha contado Oscar Santamaría que se queda sin gasolina, que se queda sin gasolina y lo más sorprendente, que cuando el computador que lleva el avión marca dónde está ese objeto y le va a disparar, justo cuando está a la distancia en que él ya le va a disparar, el objeto se mueve y se mueve como si fuera inteligente, ¿no? Como si supiera que le están apuntando. Claro, porque estamos hablando, Jack, de que no es un globo, al contrario, estamos hablando de algo que tiene una inteligencia como si nos le llena la mente porque se está escapando en el momento en que Oscar va a atacar, está prediciendo todos sus movimientos. Eso resulta increíble y nos muestra que el fenómeno OVNI tiene muchas aristas, es como si este fenómeno pudiera leer la mente del piloto, como si pudiera rastrear y saber qué está calculando la computadora de vuelo, porque lo que dice Oscar Santamaría es que cuando va a poner sobre la mira para disparar, para volver a lanzar obuses o misiles en contra de este objeto volador identificado, el objeto se pierde y se va. Y otra cosa que resulta realmente interesante, pero realmente interesante, es que Tania ha encontrado un documento clasificado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en donde se confirma que existió este encuentro. Pero no solo eso, en este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a ver una información que no ha salido ni en Discovery Channel ni en las entrevistas que ha hecho Oscar Santamaría. Y es que este informe dice, escuchen muy bien, que no fue el último encuentro, que no fue la única oportunidad en la que se observó un objeto sobre esta base militar. ¿De qué se trata, Tania? ¿Qué dice este informe secreto de los Estados Unidos que nos cambia la historia y que además la confirma? Este informe, aparte de confirmarnos el avistamiento y el ataque de la joya, está hablando también de que en las horas de la noche hubo un segundo avistamiento, en el que nos confirma que el vehículo o el ovni estaba iluminado. Bueno, qué pena, pero esto sí es sorprendente. O sea, tenemos un documento oficial que confirma la historia de Oscar Santa María Tania y que además dice que en la noche volvió a aparecer el objeto y que además estaba iluminado. Y aparte de que estaba iluminado, volvieron a enviar un Sukhoi 22 para atacarlo, pero el ovni le sacó ventaja a la aeronave y nuevamente se perdió. No, no puede ser, o sea, lo que me estás diciendo es envían otra vez otro avión de última tecnología, otro Sukhoi, este sí no sale en entrevistas, no sabemos cómo se llama el piloto y vuelve a fallar, no sabemos si hubo otro ataque, no sabemos si hubo otro enfrentamiento, pero lo que sí sabemos es que hubo un segundo avistamiento. En efecto, hubo un segundo avistamiento y quien lo confirma o quien hizo el documento fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos que ahora dice que los ovnis sí existen. ¿Usted qué piensa, Tania? ¿Qué piensa usted que son esas cosas? ¿Qué piensa usted que es lo que está allá arriba y que además es inteligente? Porque cuando un piloto de combate lo tiene en la mira y le va a disparar, se va, es como si jugara con nosotros. ¿Qué cree usted que son esas cosas? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero lo que realmente no es, no es un globo, no es un avión y no es tecnología que en el momento se haya presentado. Escuchemos entonces la conclusión final del comandante Óscar Santa María que nos cuenta cómo después del incidente el gobierno de Perú investigó si existían objetos similares y llegaron a la conclusión de que se trata de algo que es de otro mundo, algo que nunca pudo haber sido fabricado sobre esta tierra. Cuando ocurrió este suceso en el año 80 yo no creía en OVNIs para nada, pero después de comprobar que lo que había estado yo atacando no existía a menos en los documentos que conocemos sobre armamentos en la tierra, llegamos a la conclusión de que no era terrestre. Se alejó, no viene, correcto, nadie habla nada, este suceso queda en silencio. Se dieron la orden de no comentar del tema. Bueno, llegamos al final de este podcast que es realmente un caso increíble lo que acabamos de escuchar. Debo decir que los audios que hemos escuchado, las entrevistas son de varios canales de YouTube, entre ellos el de Johanan Díaz a quien le doy todos sus créditos y espero que sigan. También está Noticias Panamericana y el canal de Johnson Televisión. Son extractos que hemos sacado de carácter informativo sobre este caso que es realmente alucinante, vuelvo a reiterar. Ahora, algo que sí es sorprendente es que este tipo de casos siguen sucediendo. Siguen apareciendo aparatos similares en todo el mundo y siguen pilotos comerciales y también militares enfrentándose a lo imposible. Me gustaría preguntarle a Tania Velásquez que está con nosotros acá en esta emisión cuál es su conclusión, qué piensa que sucedió, qué es lo que hay ahí afuera. Este caso es importante para la historia de la ufología porque es el primer caso que existe de un avión de guerra que ataca a un ovni y también es el único hasta el momento que se encuentran archivos desclasificados que cuentan cómo pasó. Además, sucede en Perú y cerca a un lugar lleno de misterio que es Machu Picchu y las líneas de Nazca por supuesto. O sea, estamos hablando de que esto sucede a pocos kilómetros de las líneas de Nazca y que además a Óscar Santa María le ordenaron quedarse callado durante mucho tiempo. O sea, este caso estuvo guardado y durante casi una década o casi dos décadas nunca se expuso al público, ¿verdad? Jamás se expuso hasta que después Óscar fue invitado para dar conferencias y contar sobre el ataque. De hecho, ahora defiende la verdad ante lo que sucede con el fenómeno ovni. Pues bien, el fenómeno ovni es un fenómeno lleno de misterio. No sabemos qué son esas cosas. No sabemos qué está allí. Tania, gracias por estar aquí. ¿Cómo la consiguen? ¿Cuáles son sus direcciones en redes sociales? Aparezco en Twitter y en Instagram y en TikTok también como arroba TaniaMeCuenta. Bueno, busquen TaniaMeCuenta. Muchas gracias por estar en este podcast nuevamente de los audios de Cruz Escribiente. Este usted en Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia. Aquí trabajamos y me gustaría que me colocaran aquí abajo en los comentarios que siempre les respondo qué temas quieren ustedes que hagamos, a quién quieren que entrevistemos. Escriban aquí, denos like, suscríbanse al canal y a mí se me hace mi conclusión final, es que no estamos solos. No estamos solos, señores. Eso que vio Oscar Santamaría es lo que han visto otros, es lo que ha visto los pilotos norteamericanos, es lo que tal vez vieron nuestros ancestros y en lugar de decir que eran ovnis, decían que eran ángeles, que eran dioses. No sabemos que está allí, pero realmente no es que nunca hayamos estado solos, es que siempre hemos estado acompañados.